E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. El Arabito, comida árabe tradicional. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cerami, salón and spa. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. English Spot, teaching the future. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola mundo, hoy comenzamos este programa en una semana que es muy especial. Muy especial porque el presidente Juan Guaidó sorprende, madruga al régimen de Nicolás Maduro, aparece en Colombia para participar en uno de los eventos antiterrorismo más importantes. Justo después de muchos meses de denuncia a la comunidad internacional de los nexos del dictador Maduro, como le decía hoy al propio Mike Pompeo. Ya a él no se le puede llamar de otra manera, sino como el líder de un cartel. Esto sentimos que le permite a la comunidad internacional nuevas estrategias. Lo que busca aparentemente el gobierno de Juan Guaidó es que Estados Unidos termine de oficializar con nombre y apellido como terrorista, como patrocinador del terrorismo a Nicolás Maduro. Una de las naciones que va a visitar a la que llega justo mañana, porque en este momento, cuando conversamos, el presidente Juan Guaidó está en el avión que lo traslada hacia el Reino Unido. Nuestra embajadora justo allí es Vanessa Neumann y nos acompaña a esta hora. Gracias, embajadora. Muy buenas noches y madrugadas para usted. Gracias. Bueno, casi, casi. Si es muy tarde en la noche aquí, estamos muy emocionados. Es increíble. Aquí hay, bueno, el gobierno británico está muy entusiasmado de conocer. Algunos se han conocido al presidente porque ha llegado aquí en Londres. Es un acontecimiento y tenemos un evento de diáspora y bueno, ya se cerró porque llegó a la capacidad en una hora. Por supuesto que hay seguridad, hay una lista, habrá gente viendo quién es quién y tal, para que el presidente esté seguro. Pero realmente es impresionante el entusiasmo que hay tanto en el gobierno británico como en la diáspora venezolana y por supuesto que mi embajada, ¿no? Embajadora, usted es una experta en materia de terrorismo. Sabemos que ha participado en muchísimos escenarios que discuten justamente los riesgos de un régimen como el de Maduro, cuando tiene una relación tan cercana, abierta, pública con estos malvados del planeta. Allí el hecho de que Juan Guaidó haya llegado justo para participar en ese evento, justo que haya pedido ayuda para que entienda ese universo, este planeta, este universo internacional, que Nicolás Maduro sí es un riesgo. ¿En qué nivel estamos ahora? ¿Hacia dónde escala esta política del mundo? Bueno, es impresionante porque como tú bien sabes, yo llevo como 11 años investigando y publicando sobre las relaciones de los chavistas con los grupos terroristas. Trabajé temas de reintegración de paramilitares, de los FARC, pero también mucho del terrorismo de Hezbollah y su financiamiento en Latinoamérica. Y Venezuela realmente es la sede del financiamiento de Hezbollah en Latinoamérica y también operativo, claro, porque Venezuela, los chavistas, no solo que han montado empresas mixtas, empresas conjuntas, que digamos, entre el Estado venezolano, como bancos venezolanos, conjuntamente con bancos sancionados de Irán, que están ligados con PDVSA, lo cual significa que PDVSA es un centro de lavado de dinero para grupos terroristas que luego han llevado operaciones terroristas recientemente. O sea, el autobús que estalló en Bulgaria, un atentado en Chile, eso fue en el 2012, otro atentado en Chipre, que han asesinado centenares de personas, y este es el grupo que más soldados británicos y americanos han asesinado, son por el terrorismo iraní dentro de Irak, de Maduro y Chávez. Chávez abrió la relación, pero sigue con Maduro. Ahora, hay mucha gente que sí entiende eso, y por ejemplo, cuando yo he hablado con los países del Medio Oriente, que he estado hablando con ellos diplomáticamente, pasando la relación en un acercamiento diplomático basado en la inteligencia compartida, en temas de seguridad que nos convienen conjuntamente. Embajadora, yo sé que tiene una posición diplomática, pero aludo un momento a la experta en terrorismo. ¿Qué pasaría o qué implicaciones tiene que Estados Unidos califique formalmente a Maduro como patrocinador del terrorismo? Es decir, ¿podría escalar esto a otros métodos que todavía no hemos visto? Sí, por supuesto que sí, y eso es una de las razones por las cuales nosotros en el gobierno interino llevamos tiempo impulsando eso. Como sabes, yo abrí la relación diplomática con países del Medio Oriente, básicamente en este tema de seguridad, de terrorismo patrocinado por Irán y financiado mucho por la colaboración con Maduro. No es ningún secreto, ha salido a la prensa que hace más de un año, o sea, cuando hace como año y medio, que se empezó a considerar si de repente se desvuela con país patrocinador del terrorismo. Si eso llegara a pasar, eso sería una sanción, una designación a nivel de ONU, o sea, que significa que todos los países del mundo los tendrían que aislar y cortarlos del sistema financiero. Eso es la bomba atómica, o sea, básicamente no queda más nada. Ahora, antes de llegar a ese extremo, también existen otras opciones, pero todos representan una escalada de la política exterior, tanto del gobierno interino como también del punto de vista de los otros países aliados nuestros. Eso significa que vamos a una cooperación de inteligencia financiera para tener mucho más transparencia en el sistema financiero ilícito que usa el régimen para enriquecerse ellos mismos y para financiar estos grupos terroristas. Entonces, cuando se comparte esa información, también significa que se compartirán táctricas y entrenamiento para combatirlos. O sea, eso sería lo normal. Todavía eso no se ha pactado, pero por ahí vamos. Y con esta gira yo te puedo... Esto es algo que yo, claro, he impulsado en nuestras relaciones bilaterales con el Reino Unido. Como tú bien sabes, esto es algo que yo he trabajado en el Medio Oriente y con los Estados Unidos en mi vida previa. Entonces, no es ninguna sorpresa que ahora yo impulso este con el Reino Unido y ahora que he apoyado en muchos de los informes y los briefings que se hablaron en la reunión en Bogotá. O sea, yo ayudé mucho ahí y también la gira que empieza por Bogotá y va para Londres, y va para otros países. Es en gran parte para no solo ayuda humanitaria, por supuesto, pero hay aislamiento diplomático y esto, que los países se enserien en la amenaza global que representa Maduro. Embajadora, muchísimas gracias por estos datos. La embajadora Vanessa Neumann, nuestra embajadora en el Reino Unido, va a estar, por supuesto, liderando todo lo que es la visita del presidente, que comienza allí y que va a llevarlo a distintas naciones de Europa. EBT de Miami va a estar en el lugar de la noticia. Nuestra reportera Jessica Vallenilla ya está en un avión que la conduce justo a la ciudad de Londres. Regresamos luego de esta pausa con más. Buenas noches.